y bueno primero que nada le quiero pedir una disculpa por no haber podido subir vídeo en toda la semana pasada ya que es la semana no la última sino que la penúltima de este semestre escolar y pues creo que la más difícil ya que aquí tenemos que hacer todos los trabajos finales y ya simplemente la semana que viene puro entregar trabajos en que también tengo que estudiar aunque otro examen ahí y pues ya he dicho esto ya espero que me disculpen la verdad por no voy a poder subir vídeos como ya les mencioné y pues nada corre vídeo y como están los gamers acá en hd en otro para el canal este le traigo un modo que la verdad está bastante general es muy llamado comandos y pues básicamente como su nombre lo dice nos agregan comandos de este a este minecraft y la verdad muy parecido a los comandos que hay en en la pc lo cual le mete un poco parecido al de la pc y pues como instalarlo bien pues en la inscripción como siempre lo hago le dejaré el link de descarga porque lo quieren descargar y ya que lo tengan descargado necesitan un extraedor de archivo como pueden ver aquí tengo el let's file explorer vamos a meter aquí el let's file explorer y cuando lo tengan descargador les aparecerá este pequeño android o comer aquí dice comandos mod es un archivo apk usted lo que tienen que hacer es darle clic y instalarlo yo lo tengo instalado por eso no lo voy a instalar pero ya vamos a ver qué pasa si pulgar lo analizamos y todo eso analizando bien es un poquito instalada instalando y esperamos y listo conforme ya ya está instalado completamente lo ya ya lo podemos venir al blog launcher y aquí en la llavecita le ponemos en las opciones del blog launcher que en reinicio que me trabo y en administrar complementos ya tendremos lo que sería active comandos versión 1.2 que he creado por casi MC que tendrán el canal de él en la descripción pues si quieren suscribir la verdad que es un buen trabajo en este mod creo que leí que él no lo había hecho pero él había tenido permiso para postear el mod así que un saludo de todos modos y nos para atrás para atrás si podamos probar un poco de estos estos comandos a un servidor en operar que cargue esto para ver si nos podemos salir cancelar y se sale de velocidad genial no se me hagan un poco ronco la verdad me duele la garganta pero un poquito nomás como crear un mundo y el mod tiene como son como 26 27 comandos en un equivoco y por la verdad todo está bastante genial en la descripción también estaría todos los comandos que hay que tiene este mod para que lo quieren apuntar hay que lo saquen de ahí y pues como siempre todos los comandos todos los montes comandos tienen que traer el gamemode pues la verdad el más básico de todos que yo ya vemos de cero para ponerlo en survival y como pueden ver ya no se han puesto en survival un comando que me gustó mucho la verdad también fue el de la xp la experiencia no ponemos xp pero no te da los niveles y no te dan la experiencia y bueno pero perdón por esto pero las que me record me trolleó y dejó de grabar cuando aún estaba hablando y pues simplemente seguía hablando yo y más adelante volvió a la grabación ya que casi terminó el vídeo entonces espero que me perdonen por esto espero que no les moleste mucho pues nada seguir con el vídeo vamos allá tenemos un poquito de vida pero si le ponemos el ya tenemos ya se nos regenerará todo lo que vamos a quitar un poco más de daño para que se note bien el comando este y aquí a veces no me mato ah pues si tengo el gel 10 ya no me quito vida nunca no se ve esto la verdad que está genial así ya no te nunca te va a quitar vida y pues nada así como estos hay 25 comandos más no recuerdo tenemos 50 y tantos 58 ponerle barra de 10 y ha recibido de niveles como veía tenemos 58 ahora tenemos 68 esto es más conveniente o sea así podrá controlar más tu equipo y pues nada como ya les dije hay muchos comandos más en la descripción al vídeo la estaré todos los comandos que tiene y como pueden ver y como pueden ver ya tengo aquí como ya estaba pidiendo la verdad no me la había puesto porque me da flojear ponérmela pero como me voy aquí la tengo y bueno si les gustó el vídeo por poder que la que me da mucho comenten de los amigos comenten de lo que estamos siempre me equivoco y como también sabemos para que no se lo pierdan y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós y Gracias por ver el video.